Hola, qué tal amigos que sintonizan su podcast Capitalino CDMX, un podcast creado por Capital CDMX. Aquí estamos con mis dos grandes amigos y colegas, muy emocionados por continuar con este proyecto, con este nuevo episodio que sin duda va a dejar grandes enseñanzas. Quizá es un capítulo con un menor grado de rigurosidad, se podría decir en la información, pero va a ser muy interesante y pues los saludo, soy su servidor Jonathan Martínez. Bueno amigo Jonathan, ¿qué tal Aldito? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien por el momento, ya después de que tuvimos un primer capítulo que fue bastante serio en cierta manera, bastante político, tenía varias cosas que no eran tanto de, no eran tanto para cotorgar, este sí es el capítulo que va a servir para eso, ciertos datos sabrosones, que seguramente, independientemente si les gustan los deportes de los que vamos a hablar o no, yo creo que les va a dejar algo, algo para platicar en la pedita, incluso sirve, ¿no? La verdad, la verdad. Claro, mientras te estás echando la retita de, ¿cómo se llama? El billpongcito, claro. El billpongcito, exacto, sí. Oye, ¿sabías que este dato de Serena Williams ya lo sueltas? Sí, de hecho, el primer dato que voy a arrojar es de que alguna vez yo le gané en billpong a Michael Jordan. En alguna fiesta, ¿no? Allá por Los Ángeles. Sí, sí, este, no, fui a Chicago, allá a su casa, este, estuvo increíble, ¿no los invitaron? No, 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 no los invitaron. Bueno, pues el día de hoy, como ya lo comentaron mis dos compañeros, este, vamos a hablar un poquito de estos temas curiosos, o estas curiosidades, momentos sublimes que pueden suceder en el deporte, o que quizá unas estadísticas que no conocemos, ¿no? Es el tema del día de hoy, vamos a hacerlo de manera dinámica, de manera especial para todos ustedes, quizá algunos de estos datos ya los conocemos, algunos no. Entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos con esa parte? No sé quién, quién quiera tomar la palabra para empezar con estos datos excepcionales que nos trae y nos ilustra, Aldo, yo creo que va a empezar. Va, 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 mira, yo ahorita vamos a empezar, este, o sea, mucho se habla de fútbol, a todos nos encanta, está increíble, pero creo que pocos saben cómo se creó, más o menos con qué base se creó el deporte, ¿no? O sea, ¿cuál es su origen como tal? Muchos dicen que es el deporte inglés por excelencia, poca madre, pero no. Este, resulta que la, o sea, según datos y la historia de las culturas chinas, ahí es donde se remonta la primera aparición de un juego de pelota parecido al fútbol. Más bien lo que hicieron los ingleses fue poner reglas para, para empezar a, este, a desarrollar este deporte. Entre las reglas que más, que más, este, no sobresalían era el hecho de hacer faltas y no barrerte y lastimar a tu rival. Y también era el, este, ¿cómo se llama? Ah, sí, la, 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 los límites de la cancha, la, la, las dimensiones de la cancha. Y así es como empezó, que fue hasta mil ochocientos setenta y tantos, que se creó, setenta y dos, perdón, que se creó la AFI, la Asociación de Fútbol de Inglaterra, y ahí es cuando empezó su desarrollo. Y que, de hecho, la Copa de la AFI es de las más viejas, es la más vieja de este deporte. Entonces, ahí, un ratito ahí nada más, para empezar a abrir, este, en el programita. Pues sí, oye, este, qué, pues qué interesante, ¿no? Que, que justo no haya sido como Inglaterra. O bueno, o sea, uno podría decir más bien, platicar del juego de pelota de acá de, de los aztecas y todo, ¿no? Que también. Con Atlas fue campeón, ¿no? Con Atlas fue campeón, exacto. Exacto, sí, ¿no? Pero, entonces, ahora mi pregunta es esta, o sea, entonces los ingleses, güey, estaban, estaban mal, porque el It's Coming Home, güey, pues no es real. Entonces, los chinos son los que deberían decir It's Coming Home. Exactamente, o sea, y aparte también, otra cosa rapidísima, es de que también, o sea, en simultáneo, mientras los chinos ya tenían este deporte más desarrollado, también hay datos de que los griegos y los romanos también ya jugaban juego de pelota de esa manera. Qué maravilloso. Datos al azar. Exacto. Dato Ferraro. Dato Ferraro. No, pues sí, muy bien, qué, qué maravilloso dato para iniciar, ¿no? Digo, pues, aparte de, bueno, yo tengo mis problemas con China, pero qué bueno que dijiste eso de los romanos y de los griegos. Digo, esa zona, pues, me late, me late, está chida, está chida. ¿Por qué tienes tus problemas con China, mi estimado? Pues no sé, no sé, no me agradan del todo, no son como que, no sé. Mira, la verdad no los he conocido, pero también como que no me llama la atención conocerlos, digo. Agua, es que es lo de COVID-19, como que yo tengo mis dudas, ¿no? De ellos, no sé. Yo tengo mis dudas, ¿qué pasa? ¿Quién te hizo tanto daño, Pablo? Por el amor de Dios, mejor, mejor tíranos un dato aquí, Sabrozón, este, para, para pasar el maltrado. Para meterse otra vez en tema, ¿no? Claro, claro. Miren, yo los que traigo, traigo aquí unos datazos no matones, esos los dejamos para el rato ahí, tengo unos, uff, prendidos, unos fuego, ¿no? Miren, a ver, yo, más bien, antes de iniciar, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué estadio de béisbol ustedes se imaginan que sea el más grande en términos de capacidad? O sea, ¿qué? ¿De capacidad de gente? Ajá, capacidad de gente, exacto. ¿Podría ser el de Boston, Red Sox? ¿Crees que el de Boston sea mayor capacidad? Yo creería eso, la verdad, nunca lo he sabido, ¿eh? Bueno, ¿tú cuál crees, mi buen día, Nathan? Digo, o sea, no soy muy experto en el tema, igual el de los Yankees podría ser, no creo, pero en cuestión de infraestructura yo creo que podría asemejarse a la capacidad mayor, ¿no? No sé. Claro, eso está también grandote, ¿no? Pero, pues, no, en realidad, el estadio que más capacidad tiene es el Dodger Stadium de Los Ángeles, Pablo. Yo pensé que era de los diablos, Pablo. 56 mil personas, güey, se pueden sentar en ese grandioso... Bueno, yo no, yo. ¿Cuántos? 56 mil personas. ¡Hala madre! Sí, entonces, esos tienen, esos tienen mil asientos más que el estadio latinoamericano que está en La Habana, Cuba, que es uno de los grandes también, entonces... Sí, de hecho. Ya te estás diciendo que está perrito, ¿no? Está cañón. Entonces, bueno, también el que le sigue está el de los Atléticos de Oakland, mi segundo equipo de la MLB. Es un estadiazo inmenso, pero la verdad está viejito, ya está riquito, ¿no? De hecho tienes toda la razón. Ahorita que mencionaste el de los Atléticos, sí, sí es enorme esa cosa. Sí, así es, sí, ¿no? Pues las gradas y trine quizá de cuántas, o sea, es increíble. Bueno, imagínate, o sea, la capacidad que tienen, ¿no? Estamos hablando de grandes, grandes estadios, incluso la sinfonía, ¿no? Que se puede lograr con toda la gente conectada acá en su, en su hype de, en el momento más top del equipo y ni así pesó el fin de semana, ¿no? Pues sí, pues sí, no sé, no sé qué pasó ahí, pero, pero bueno, no pesó exacto. Bueno, ya para rápido, este, darte la palabra, Jonathan, tengo otros cuatro ratazos de, de otros estadios. El Fenway Park, increíblemente, es el que menos capacidad de, de asientos tiene, ¿no? ¿En serio? Es el, es el, es el que menos tiene, tiene 37 mil setecientos, treinta y un asientos. O sea, y la verdad es que se ve pequeño, o sea, dicen que nada, es como una pequeña cuadra, según dicen. Sí. Y bueno, el monstruo verde, pues nada más son como dos, tres filas, me parece, entonces, pues sí, este. Pero es que, fíjate, o sea, yo había visto como tomas áreas del estadio y yo pensaría que cabe mucho más gente, pero entonces cae muy poquito. Sí, cae muy poquito, exacto. Entonces, bueno, de hecho cabían, eran, era de 33 mil, pero en el 2001 le hice unas renovaciones que aumentó a, a cuatro mil asientos más, ¿no? O sea, para darnos una idea, ¿cuántos, cuántos le caben más o menos al estadio Azteca? ¿Alguien sabe? Me parece que 57, por ahí así. Ok, o sea, ahí se va con el de los dos. Ah, pero no, no, no tengo el dato, déjamelo busco si quieres, pero no. Ya, a ver, si alguien lo puede buscar solo, por hacer la comparativa, que eso es lo que me gustaría saber, o sea, para aterrizarlo como a México. Pero que mientras, Paulito, siga. Mientras te voy diciendo los demás, los otros datos y tú, este, chécale ahí, ¿qué no? Este, después, el, 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 el estadio más viejo de lo béisbol es uno que se llama Lavat Park. Lavat Park. Bueno, está en Estados Unidos, increíblemente, está en Ontario, Canadá, y ese está desde 1877. Justo también uno podría pensar que el Fenway Park podría ser uno de los estadios más viejos, sin embargo, pues no es la situación, ¿no? También, bueno, podría ser el de los Yankees, el antiguo, pero ese evidentemente ya no se usa. Ya, ya saben, la verdad, en realidad todos, este, todos los, todos los equipos se han renovado, han tenido nuevos estadios, o lo que sea, ¿no? Y va a pasar lo mismo, ¿no? Que en el fútbol, en el fútbol americano, entonces, todos los equipos que están inyectándole dinero a su infraestructura, pues van a ser estadios con mayor capacidad, con mayor lujo, entonces, pues, tarde o temprano van a haber estadios con capacidades inmensas, ¿no? Así es. De hecho, uno de los estadios que todavía, según yo creo que todavía sigue siendo de los clásicasos, es el Greenleaf Field de los Cops. Ah, claro. Ese estadio tiene una eternidad, o sea, sí lo han remodelado, pero no le han movido incluso a su esa arquitectura clásica que tiene. Sí, 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 ese es un estadio clásico, la verdad. Yo creo que es, incluso yo lo llamaría como de los más, este, de los más icónicos, ¿no? Dentro del béisbol, ¿no? Y aparte, pues, las maldiciones de ese equipito. Sí. Aguas, ¿eh? Aguas, aguas. 86 años tuvieron que pasar como el membro del Titanic, ¿verdad? Y bueno, los últimos dos datos es el que puedes ver, hay un estadio, el estadio de los Arizona Diamondbacks, que ese estadio tiene, bueno, tengo entendido que es el único, pero ese estadio te ofrece la oportunidad de ver el partido desde una alberca. O sea, ahí tienes la alberquita y tú puedes ver el partido y creo que te venden, aparte, los boletos para estar en la alberca. No sé, es como, digamos, te vas a la zona VIP y ahí está la alberca. No, sino tengo entendido que te venden el boleto como, más bien como si la alberca tuviera asientos y te venden los asientos de la alberca. O sea, eso está, te digo, estás a las tres del medio, medio día, tres de la tarde, ¿no? Pero quieres pasar chill, ver un partido de béisbol, solecito. Agustín. Unas chelitas. Ahí estás, papi. O sea, y aparte, imagínate, es como si los diablos jugaran en el rollo. Es una alberca. Unas chelitas, hombre, increíble. Sí, por ejemplo, en la invernad, pues como que no se antoja tanto, ¿no? A las siete de la noche, ocho de la noche, como que ahí, paso, ¿no? Paso, gracias. Un trofecito enfermo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ese es el penúltimo dato que traigo. Y ahora sí, les vengo a preguntar. ¿Hay un estadio en el que la pelota vuela más? Vuela más. O sea, puede ser la misma fuerza que le pongas al batazo, no sé, en Boston y en Nueva York. Pero en este estadio, con esa misma fuerza, puede volar aún más la pelota. Entonces, ¿dónde creen que sea ese estadio donde hay más cuadrangulares? Yo creo que debe estar, o sea, nada más por lógica, a ver si no hago el ridículo en transmisión, pero debe de ser un estadio de los del sur o del oeste. Sí. O sea, yo creo que por la altura, porque sé que afecta a la pelota. Exacto, claro. Entonces, si ese es el caso, es que me atrevería a decir que incluso el de Los Ángeles podría ser el que vuela más. No, no creo que. ¿No? El estadio en donde vuela más la pelota es en el Coors Field, Edinburgh, Colorado. Ahí es que justamente por la altitud dicen que están a una milla, creo, sobre el nivel del mar. Nivel del mar. Entonces hace que, pues definitivamente la pelota pueda ir más profunda. De hecho, es algo, igual hablando de eso, es algo muy, es muy gracioso que pase eso, y sobre todo que en el béisbol es súper, o sea, es muy fácil de percibirlo. Bueno, porque de hecho dicen que el estadio más cañón para jugar béisbol y volarse la barda es el de Los Leones de Yucatán, o sea, que es bastante complejo hacerlo. Y el de Los Olmecas de Tabasco, que también, bueno, que aparte ya ha ido y es un estadio súper bananero, no me gusta, es horrible. Pero, pero sí, dicen que es muy difícil ahí volarse la barda. No como aquí en la Ciudad de México, que es un, dicen que es de los mejores estadios para echar la, la, la peloteada. Porque en realidad es cierta, en cierta manera sencillo. Pues yo creo que por las cuestiones de altura, ¿no? Como bien dice este, Pablo. Totalmente, sí, totalmente. Los factores, este, ambientales de cada zona, ¿no? Así es. Pero ahora lo que también me entra la duda, o sea, en el béisbol, bueno, ya vimos, ya le dijimos que es muy notable, pero también, o sea, ¿les ha pasado que sea notable en el fútbol eso de la altura? O algo así. Por ejemplo, yo lo que veo, al menos con, con mis gloriosos rayados del Monterrey, cada vez que vienen aquí a la Ciudad de México, no les pesa en el balón, güey, pero sí les pesa en la, en la, en la. Sí, todo es lo físico, ¿no? Les, les llega mucho en la condición física de cada uno de los equipos que vienen. Incluso cuando vienen eliminatorias, por eso los ponían a las 2 PM del Estadio Azteca, güey. O sea, la altura y la parte, el horario, o sea, digo, tenías que sacar. Además, tú en el, en el universitario a las 12, no, te pasas. No, o sea, si de por sí yo cuando voy a ser un, ando cheleando, o sea, en cierta manera me estoy adaptando a toda madre por el sol, y aún así me sofoco. No, o sea, imagínate ser uno de esos 11 cabrones que anda corriendo de un lado para otro. No, qué martirio, ¿no? Me parece tortura medieval, ¿no? O sea, ya pesa tanto el jugar a las 12 que hasta los Pumas pierden, imagínate. Pero bueno, esos fueron los datos de los estadios de béisbol que traía para ustedes. Muy buenos. Bueno, para cerrar un poquito esa parte, pues al Estadio Azteca le cabe nada más y nada menos que 87 mil, mientras 23 personas caen con toda su capacidad, todo su esplendor y todo su americanismo. Ahí junto. Está muy bien. Es enorme, ¿no? O sea, y digo, si se va a remodelar, bueno, obviamente el proyecto es por fuera, ¿no? Toda la estructura, pero pues, y quizá creo que le quitaron capacidad porque le hicieron remodelación. Ah, sí. Se hicieron palcos muy pequeñitos, entonces le redujeron. Pero bueno, yo les voy a dar unos datillos. Voy a empezar de lo general o particular en esta emisión de nuestro podcast. Y voy a empezar con nada más y nada menos los eventos deportivos con mayor visualizaciones o mayores espectadores a nivel transmisión. ¿Cuáles se imaginan que sean los primeros cinco? Super Bowl. Super Bowl. ¿Ves? ¿Ves? ¿Tú cuál crees que sea, Paul? Podría ser la Champions, ¿no? A lo mejor. ¿Podría ser? Podría ser. No, a lo mejor podría estar entre los cinco en Super Bowl. Pero yo creo que la Champions todavía un poquito. O al menos, no sé si también te refieres a eventos como la inauguración de las Olimpiadas. Siento que esa madre debe ser. Pues bueno, vamos a conocer. Y empezamos por el más, el mayor número de espectadores visto que es de 3.800 espectadores, millones de espectadores, perdón. Y fueron los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en su ceremonia de apertura. Bien lo dice Aldo, ¿no? En 2008, que muchos no lo recuerdan, pero fueron los grandes Juegos Olímpicos por Michael Pepp y todo lo que arrastró con él. Entonces, pues es el número uno. Empezamos con Juegos Olímpicos. Y, pues, ¿qué les parece si les digo que los siguientes dos también es de Juegos Olímpicos? El puesto número dos lo tiene Atenas 2004, igual en la ceremonia de apertura, con 300 millones de espectadores. Y el número tres son los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, con la ceremonia de apertura también, con 1.200 millones de espectadores. Entonces, el top tres es acaparado por la máxima competición del mundo. ¿Cómo ven? Está bonito, ¿eh? Porque, o sea, aparte, o sea, está chido. Ya es creíble que sean los Juegos Olímpicos, la apertura de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, ya son Juegos Olímpicos del 2008 para abajo. Ya no son como los de ahorita, ¿no? Este, Brasil. Ya nadie los ve, ya nadie cree en los Juegos Olímpicos. Pues supongo que mucho tiene que ver con esta, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Con la transmisión que fue ya por internet, que podría haber sido que mayor gente pudiera haber visto este evento, pero pues igual y el horario, ¿no? O sea, también 4 de la mañana, 5 de la mañana, pues, digo, muchas gentes no, no. Y ahora, en televisión abierta no se transmitió este tipo de eventos. O sea, la inauguración creo que, o a lo mejor sí, no. La verdad es que estuve desconectado de esto. Sí se transmitió, pero no tuvo el mismo impacto. O sea, creo que ahorita ya están muy acaparadas las audiencias con el streaming de YouTube. Porque ahí están pasando 24-7 todos los deportes. Incluso la gente ha de haber dicho, no, pues lo veo mejor a las 12 del día ahí en YouTube. Esta va a estar completa, mejor me la chucho ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles creen que sean los otros dos? O sea, ya hablando de... Bueno, una pista les doy, es que no son Juegos Olímpicos. Entonces, a ver si hagan sus apuestas. ¿Cuál es el número? La Copa del Mundo, güey, la final. Final de Champions y Super Bowl, ahora sí. ¿Y tú? Yo digo que una Copa del Mundo, güey. La apertura o el clausura, güey. Y... Pues no. La Champions. El número 4 lo ocupa la final del Liga... Ah, no es cierto. El América Toluca de 2014. Eso sí te la creo. Eso sí te la creo. El gol de Cardoso. En el domingo. Sí, el número 4 lo ocupa la Copa del Mundo de Brasil 2014. Con la final Alemania-Argentina. Con 100... Digo, un millón... Ciento... Cien mil millones, perdón. No, un millón cien mil espectadores, perdón. Y el número 5. Este está muy curioso porque es la Copa del Mundo de Cricket del 2011. Es la final entre Pakistán contra India. Entonces, imagínense la capacidad para ver ese partido. O sea, yo la verdad nunca me he chutado un partido de cricket. Pero pues aquí, con mil millones de espectadores, se posiciona en el número 5. Y hablando de los Juegos Olímpicos, les voy a arrojar así rápidamente unos datos. Antes de que se nos acabe este primer bloque. Y pues, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Que se acaban de consumar en este año 2021, curiosamente. Son los Juegos con mayor paridad de género. Que se han celebrado a lo largo de la historia. Con un 48% de participantes mujeres. Y 52% de participantes hombres. Pues, ¿cómo ven? Pues, nada mal. Nada mal. Que de hecho, ahorita. Es que de hecho me quedé pensando en esto que dijiste del cricket. De hecho, hay un dato muy curioso. Perdón que cabe también todo el modo. Que es una copa que se llama The Ashes. Las cenizas. Yes. Y se juega siempre. Es como una serie de cricket que se juega entre Australia e Inglaterra. Y esa copa, aparte, que también entra de las más viejas que hay. Ahorita ya no se da la original. Pero de hecho se llama The Ashes porque en la primera edición, Inglaterra, al fin y al cabo, siempre ha sido amo y dueño del cricket. Este, y en la primera edición les ganó Australia. Y fue un despapalle. Y los australianos les dieron una copa con cenizas de un grillo. Porque era como una manera medio burlona de referirse a los ingleses. Entonces tiene grillos con cenizas a la copita y se la regalaron nada más así como por bullying. Y esa fue la copa que predominó y se estuvo dando a los campeones todos los años siguientes. Ahorita ya no, ya no, o sea, está en un museo. Pero se dio todos los años siguientes. Pero sí, es una historia bastante chistosa de hecho. A mí lo curioso de ese dato, el último que vive de la Copa del Mundo de Cricket, a pesar de que es una final, yo creo que los países involucrados fue mayormente el morbo por ver a Pakistán e India, que son obviamente no potencias. Y aparte pues sabemos la cultura de cada uno, entonces quizá un poquito hace falta. Es que de por sí India tiene un chorro de gente. Y desconozco también la audiencia del cricket. O sea, también no sé. Sí, en la India es el segundo país con mayor densidad de población. Entonces, yo creo que, bueno, quiero pensar que todos los indios, bueno, hindú, perdón, se echaron el partido, ¿no? Entonces. ¿Quién sabe? Yo creo que por ahí va la estadística, ¿no? Bueno, que de hecho eso sí. O sea, de hecho la India en cricket sí es potencia muy cañona. O sea, de hecho, o sea, en la India es, de hecho las personas más millonarias del país son jugadores de cricket. O sea, son como las estrellas. O sea, ellos tienen como a su Cristiano Ronaldo del cricket incluso. Y cosas por el estilo. Es muy chistoso. Es que yo creo que también estamos nosotros en nuestra burbuja, ¿no? De fútbol, béisbol, americano, nada más. Y ellos pues obviamente hablan mayor panorama. Por ejemplo, Nueva Zelanda que tiene lo del rugby, ¿no? Entonces, pues por ahí va también esa parte de los deportes, ¿no? Más bien nosotros no expandemos nuestros estándares deportivos. Sí, es que la India es una cultura que se me hace súper polarizada. O sea, está literalmente México, Estados Unidos y todo eso. Y del otro lado está la India. O sea, no conocemos nada del uno del otro. O sea, es como súper diferente. Pero igual, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué les parece si llegamos a un corte y ahorita continuamos? Sí, sí, sin problema. Vamos a un corte entonces y los esperamos de vuelta. Gracias. 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 805 goles. 805 goles. 805 goles en 530 partidos. ¿Sabes de dónde era? Este no sé de qué nacionalidad era solo sé qué sucedió en en Inglaterra esto este y de hecho su promedio y de hecho su promedio de gol o sea si ahorita lo aterrizamos al fútbol actual es de 5.52 goles por cada partido mientras que tanto el de Cristiano Ronaldo es de 0.69 goles cada partido y el de Messi es de 0.80 O sea casi doblete a Messi. O sea casi doblete a Messi. O sea estamos estamos viendo a una superestrella que es 5 veces mejor en notando goles que estos vachos. Exactamente. Exactamente. O sea y esto ha sido o sea ya checado por historiadores que llegaron a investigar los partidos que hizo y 805. ¿De qué año es ese güey? Es de 1877. Su madre güey qué loco. Era cuando todos atacaban con nueve jugadores y se quedaban defensa y el portero ¿no? Sí, solo se encuentra abajo del mejor goleador del mundo que fue Valencia con los Pumas del 2011. De hecho yo tengo un datazo así de lo que acaba de mencionar a este Pablo pero si quieren el ratito lo arrojo ustedes continúen y que venga lo que sigue lo que sigue. Cuando las alineaciones eran nada más y nada menos de dos defensas, tres medios y cinco delanteros. Fíjate ese parado de equipo con dos defensas nada más. O sea, obviamente creo que de ahí podría derivarse esta estadística que acabas de mencionar ¿no? Porque los equipos, o sea, pararte así ahorita en un sistema en el fútbol, vale regalar un juego totalmente. Sí, bueno y también estás hablando de épocas donde todavía se utilizaba el libero, ahorita ya está desapareciendo la posición, de hecho. Este, pero sí, de hecho es muy interesante lo que dices porque hace poco estaba leyendo, este, igual como eran los planteamientos de fútbol antes, o sea, de hecho es un libro de estrategia muy bonito que no me acuerdo cómo se llama ahorita, se llama La historia del fútbol, la verdad no me acuerdo, ahí lo tengo, a lo rato se los paso. Este, pero, o sea, y que sí, que al inicio, o sea, luego los planteamientos eran, como tú dices, de dos defensas y todo al ataque y todo al ataque y todo al ataque y todo al ataque y poco a poco ya fue evolucionando lo que conocemos ahorita el fútbol. El fútbol contemporáneo, ¿no? Moderno. Sí, no, o sea, todavía aparte de Aldo es, es cazagol, güey, imagínate en los cuarenta ese güey, no, no te pases de lanza, güey. Yo soy el Islatan mexicano, papá, no me faltas al respeto a esa mano. Islatan mexicano. Muy bien, pues, ahora les, yo les daré un gran dato, un gran dato que, que allí, por, las páginas web, claro que sí. Y miren, lo que se trata este gran dato, es un gran dato, ¿verdad? Candidato a dato matón, de al rato, pero no es dato matón, podría ser candidato. Lo que supuestamente trata, bueno, no supuestamente, lo que trata, perdón, es que en realidad en un partido de tenis que promedia más o menos dos horas y media de duración, en realidad únicamente de esas dos, dos horas y media, más o menos 20 minutos son de, son cuando la bola está en juego. Nada más, o sea, los jugadores se la pasan, este, no sé, o bebiendo agua o, o, este, preparándose, pero en realidad nada más son 20 minutos lo que está en movimiento el, 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 la bola activa en el campo. Claro, así es. Es que, de hecho, es un gran datazo que también me pone a pensar, que cuánto también ha de estar en juego la pelota en el béisbol. Ah, en el béisbol y en la NFL, o sea, la NFL, por ejemplo, o el básquet, deberían de durar 15 minutos cada cuarto, güey, y son tres horas, güey. Sí, sí, sí. No, pero en el básquet se para el partido, o sea, se para el tiempo. Ah, claro. Y también, bueno, también en la NFL se para, solo si el balón sale del. Sale del campo. Del campo, exactamente. O son pases, ¿no?, este, recepcionados. Pero incluso eso pasa en todos los deportes, o sea, por ejemplo, en alguna cadena mexicana de televisión, hicieron esta propuesta, ¿no?, de, durante un partido, parar el cronómetro y ver cuánto tiempo activo de juego. Y sí, se terminaban jugando, creo que 30, 40 minutos en un partido. Fíjate cuánto se pierde. ¿Cuánto perdemos en nuestras vidas viendo el deporte? ¿Sabes qué? ¿Qué? Vamos a decir, ese fue un mal saque de banda, carajo. Es de carajo. Oye, pero, Yana, tienes que decir, por favor, ese dato del Pumas teco. Algo. Bueno. Por favor. Ahí les va. Es un mal saque, ¿no?, porque nadie se imaginaría. Pero bueno. Tecos Pumas, como bien lo menciona Aldo, este, en algún momento de sus carreras o de su gran historia de estos dos equipazos, este, se guiaron para jugar contra nada más y nada menos que un equipo europeo. Adivinen, adivinen cuál fue. No sé, es que, no sé, es que, no sé, no se me ocurre algo, este, en la Juventus. No, 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 pues nada más y nada más fue el Atlético de Madrid, donde en ese momento militaba en nuestro máximo goleador, Mr. Ego, Hugo Sánchez. El 1982 fue ese partido. El deus. El deus del lado. Yo creo que lo arregló el Hugo, ¿no? ¿Mandé? Él le dijo la directiva, oye, como... Sí, sí, supongo que ha sido una especie de partido como el de Chicharito con el Manju, con Chivas, ¿no? Que medio tiempo y medio tiempo y algo así. Sí, es como el mítico partido de Santos contra... ¿cómo se llama? Contra Cuba, que perdió Santos, de hecho. 1-0, increíble. Simón. Increíble. Este, han habido muchos partidos de ese tipo, ¿no? O sea, como muy... no son conmemorativos, son como... Pues, si no mal recuerdo, en los 50's, no sé, no sé si estoy bien, en los 50's vino, creo, el Real Madrid a jugar contra el Monterrey, en el TEC. Creo. No, no estoy seguro. No, eso te he contado, porque no creo que... Te lo investigo ahorita, güey, te lo investigo ahorita. Bueno, que de hecho el América en algún momento jugó contra el Torino, ¿no? De Turín. Para inaugurar el estadístico. Se puede decir que los equipos grandes de México han jugado competiciones contra europeos. No, o sea, no hablo nada más de la América, ¿no? Hablo de Pumas, hablo de Cruz Azul, o sea, han participado como en estas copitas que... Mira, papi, mira, mira, mira. Otra temporada. Tengo el datazo. A ver, echado de cara a cara y ya empezó el... Sobre el Real Madrid en 1990, güey. El 14 de mayo de 1990, los rayos recibieron al campeón de España, el Real Madrid, en el Estadio Tecnológico. ¿Y qué ganó? Dice que estaba Hugo Sánchez, güey. Bueno, Hugo Sánchez, dice... La defensa encabezada por Richard Tavares anuló al mejor goleador mexicano de la historia, Hugo Sánchez. ¿Richard Tavares anuló a Hugo Sánchez? Anuló a Hugo Sánchez, los rayos del Monterrey ganaron. ¿Por qué si Richard Tavares anuló al Madrid? ¿Cómo? Al Richard Tavares. Exacto. Yo digo que se está inventando datos, Pablo, con tal de que Monterrey quede bien, o sea, que los rayados queden top. No, Pablo, eso nunca pasa. Es como si te dijera, ¿no? Pues el América se enfrentó al Real Madrid en 2016. Ahorita en el enlace del YouTube les ponemos la liga para que vean que sí es cierto. O sea, ya te pareces al América contando trofeos que no deberían de contar. O sea, ya, Pablo. No creo. Ese va a ser otro tema, porque yo los voy a defender esos títulos. No, no, no. Es más, ahí te veo un dato curioso. La Copa 20. El Pro de 86 no debería de contarle el América, pero somos unos cínicos. ¿Por qué no? No era torneo oficial. Era un torneo nada más que hicieron porque tocaba el Mundial en ese año. Pues es que es como los equipos regios o el Pachuca que cuentan cualquier campeonato y se lo ponen a su escudo. Ya empiezas a tirar, o sea, te están tirando a ti, directamente me la tiras a mí. O sea, es que es lo mismo, lo mismo cuentan ahí sus estrellas doradas. ¿Quién poniste la CONCACA, güey? La CONCACAMPIONS. Por eso fue más humilde. Pero bueno, ahí les doy otro datito. De estos nominados grandes y que les ponen estrellas sus excusas. No sé si saben de quién les hablo, pero en su momento se criticó mucho al Club Azul. Ya actualmente ya fue campeón. Pero equipo chico del norte, si les ocurra, pues obviamente hay dos, ¿no? Pero es el más chico todavía. Duró 29 años sin ser campeón en el fútbol mexicano. Nada más y nada menos que los tigres de la autónoma. Es que sí es un chorro, porque ahorita ¿cuánto lleva el Atlas? ¿70 y tantos? ¿80 y tantos? Sí, es el equipo que tuvo un campeonato en la Liga MX. Pobrecitos, ya. Yo creo que este año es el bueno. O sea, mis energías van. ¿Ya fue el 6-2 contra el San Luis? Puede ser que sí. Pero no. Algo que sí me avergüenza es de que los Pumas perdieron la final contra el Atlante. Eso sí. Contra el Profe Cruz, güey. Yo la vi. Profe Cruz, güey. Yo vi esa final y dije, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Era cuando el Profe Cruz era crack, güey. Y aparte estaba... No me acuerdo si ya estaba el Tuca con el Pumas en ese entonces. Les congelé al Profe Cruz. No, no, no. No, todo el respeto para esas figuras del deporte nacional, la verdad es que... Sí, ser campeón al Atlante es... Mil respetos. Bueno, que también es como... ¿Cómo se llama el director técnico del Cruz Azul ahorita? Reynoso. Reynoso. También ya está beatificado. Que de hecho hay un dato curioso bien padre de eso. Reynoso, ya le están diciendo que es el hombre que tumba las maldiciones, porque en los equipos... Ya lleva tres equipos en los que ha estado, que tenían maldiciones como las del Cruz Azul y el Profe ya los hizo campeón. ¿Es el Pep Guardiola de Latinoamérica? No, no, no. Sí, ahorita ya lo quieren correr, ¿no? La misma afición del Cruz Azul, porque no están jugando bien. Es que es ver. O sea, es un Cruz Azul, ¿no? Pero aún así, el trabajo que hacen todos los directores técnicos, creo que, o sea, vale muchísimo. Y más allá de los resultados, o sea, siempre corren al dete, ¿no? Nunca culpan a los jugadores y... Ajá. Todo un show, pero de que son buenos, son buenos. Incluso Poca, el de ahorita de Atlas, también rompió la mala racha que tenían en Racing, ¿no? Entonces, por ahí vamos, por ahí vamos. No, pues de por sí también este Memo Vázquez, igual en su momento, o sea, fue campeón en el 2011. O sea, y después lo estuvo llevando, o sea, siempre que llegaba, temporada en la que Pumas llegaba a la final. Y siempre la afición, en vez de darle chance, siempre corriéndole y corriéndole y corriéndole. Pero bueno, ya, eso ya quedará, ya cuando hablemos de la Liga MX, ahora sí, podemos alargarnos. Hablaremos de estas cosas que me duelen en el alma. Vas, mi querido amigo, sácate otro datazo, Aldo. ¿Otro datito? Te toca. Ya me voy a pasar el básquet. Este es un gran dato, es un dato matón. Ubiquen a Shaquille O'Neal y Karim Abdul-Jabbar, que son unas estrellas legendarias de la NBA. O sea, en su historia, o sea, a pesar de que ganaron campeonatos un chorro, este, o sea, ellos dos nada más tienen, este, nada más anotaron una canasta de triple en toda su carrera. ¿Una? Nada, no. Una, una, ambos solo tienen un triple en sus carreras. No, man, qué loco, eh. Lo que sí. Me imaginaría que, pues, podrían tener, man. Sí, crack, pero no, no. O sea, es casi como la inversa, ¿no? De este fin de semana que pasó con Zlatan, que tiene 40 años, ha metido como 538 goles y apenas el fin de semana metió un gol, pero me lo metió en contra. Es su único gol en contra. Sí, uno otra vez. Ah, ¿es en serio? ¿No tenía gol en contra? Ah, sí. Uno diría que, pues, a lo mejor, y como está en los corners, como está, no sé, en las faltas, pues se le pudo haber ido antes, este, un vuelvecito en contra, pero no. O como Andrés Iniesta, ¿no? Que tampoco ha salido expulsado en algún juego, entonces. De hecho, Filipe Lam también nunca salió en el partido. Andrés Iniesta. ¿Nunca expulsaron a Iniesta? Nunca. ¡Guau! Eso es un latazo, eh. Yo no me lo sabía. Así es. Pero son otros que, como bien dice Pablo, tú te esperas que cualquier jugador, pues, intente un tiro de tres, ¿no? Claro. Las cualidades eran muy buenas, o sea, digo, Shaq era un maestrazo para los tiros libres, digo, tenía dominado el movimiento. Sí, o sea, de hecho, o sea, por un lado también, si ya lo piensas, son jugadores defensivos, o sea, están siempre guardando las... Muy altos. Pero aún así, o sea, nada más tiene un triplicado. Yo creo que ellos eran más de penetrar así que la zona y utilizar su altura, ¿no? Pero aún así, digo, cualquiera... Al menos uno por temporada, ¿no? Si quieres. Sí, sí, sí. Para tener 17, ¿no? Sí. Sí, pero no, neta. Nada más un tiro libre de tres. Digo, un tiro de tres, perdón. Un tiro de tres. Eso es muy bueno. Y también otro, otro dato que está bien chido, es de que, ¿cómo se llama? El que está en el logo de la NBA es Jerry West, que igual es un jugador legendario de los Lakers. Es el hombre que más finales tiene perdidas en la NBA. O sea, de hecho, estuvo a punto de no ganar nada. O sea, tuvieron que pasar, ¿cómo se llama? Ocho intentos, porque hasta el noveno ya fue cuando ganó un campeonato. Pero fuera de eso, perdió finales, o sea, el Cruz Azul. El Cruz Azul de la NBA. No, 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 no me toquen ese mal. No, 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 por favor. Este año es el bueno también. Mamá, qué mala onda, Rylanet. O sea, pero es de lo más importante, ¿no? O sea, fueron ocho intentos, pero pues aún así tuvo el equipo y ese vato, yo me imagino que también tuvo su parte para seguir llegando a las finales ya para ganarla, ¿no? Sí, pero literalmente. O sea, en esa escuadra, o sea, estuvieron rotando un chorro de jugadores, o sea, y se iban del equipo. Y esos jugadores que se iban sí eran campeones. Pero él seguía en los Lakers y perdía las finales y perdía las finales y perdía las finales. No, pobrecita. Pero bueno, ahí yo ahora les traigo otro datazo del tenis, pero este no tiene que ver con cuánto tiempo tiene la pelota en juego en un partido normal. Pero, este, hay un dato interesante. Supuestamente, que supuestamente el grito, ya sabes, cuando pues sacan las morras o los vatos, pues hacen como un... como que gritan, ¿no? Es como el esfuerzo, ¿no? Ah, el esfuerzo, exacto. Supuestamente, esa parte del grito, el esfuerzo de María Sharapova, supuestamente está más, este... es más fuerte que un... que el sonido que hace un... ¿Cómo se ve? ¿Un avión? Como un avión, ajá, pero de estos, como casas, más o menos. ¡A la madre! ¿O qué? Si, neta, que esa morra dice que ha... que ha... que se ha... Registrado. Registrado, exacto. Se ha registrado un volumen de 101 decibeles en un grito de ella. O sea, neta, yo desconozco como esa parte de la medición de los decibeles, no sé. Pero, digo, si... si están diciendo que es... es... que es bastante alto y va... y es más que... más ruido que... que una avioneta, un avión, lo que sea, pues no manches, o sea, si está... si está perrito. Y después también dicen que hay otra tenista que se llama Michelle Larcher de Britos, que también ella es como, digamos, la segunda de entrar en esa categoría porque, pues, también se ha registrado un grito de ella de... de 109 decibeles. O sea, neta, está... Impresionante. Es algo que yo no me hubiera imaginado, güey. No, pero imagínate que... o sea, la primera me dices que era Sharapova, ¿no? Ah, Sharapova. No, pues qué bueno que ya se retiró, carnal, porque imagínate ir a un partido de... ya sabes, con un dolor de cabeza impresionante. O sea, está cayón. Pues la ventaja que tienen ahí... Perdón, perdón. La ventaja que tienen ahí en el tenis es que, pues, todos caen en un silencio sepulcral, ¿no? Cuando están jugando. Yo creo que de ahí parte esa posible medición y obviamente alguien se sorprendió y se dedicó a analizarlo, ¿no? Claro. Pero, perdón, hasta ahí me equivoqué porque Michelle de Larcher, Larcher de Brito, es de 109 y María Sharapova de 101. Entonces, es a la inversa. O sea, María Sharapova es la segunda y la otra morra es la primera. Pero, supuestamente, o sea, el ruido o el volumen del ruido que hacen es igual al de una ambulancia, o sea, cuando tienes la sirena prendida, y tan solo 5 decibeles menos que cuando un león está rugiendo. O sea, qué pedo. Es que sí, exactamente. Es que es un hombre que sacan de pedo. Sí está muy loco, la verdad. Que, de hecho, también, o sea, igual de estos datos, o sea, medio extraños, igual, antes de que se me vaya, porque se me viene a la mente, a Kobe Bryant, igual de las Lakers, toda la onda, 13 equipos de la liga lo ignoraron antes de ficharlo. Nadie lo quería. Si todos lo mandaron al carajo, igual ya desde que lo ficharon, pues ya lo demás es historia, ¿no? Pero, o sea, el hombre campeonísimo del NBA, nadie lo quería. El hombre de récord. Pues casi como este, ¿qué? Tom Brady. Tom Brady, ¿no? ¿Qué fue el pick? Siento y cacho, o algo así, ¿no? Sí, fue, no me acuerdo exactamente qué pick, pero de sexta ronda aparte, o sea, eligieron y eligieron y eligieron. Y lo más chistoso es de que debuta por la lesión del coreback titular de los Patriotas, en el 2001, creo, o 2000, ya no me acuerdo. Y una pena, ya está. El hombre con siete anillos del Super Bowl. El resto es historia. El resto es historia, mis estimados. Bueno, para ir terminando con esta parte de los datos y pasar a una ronda muy especial que tenemos preparada para todos ustedes, les voy a dar dos datos rapidísimos de jugadores que rompieron récords. ¿Qué les parece? ¡Órale! Pues bueno, Cristiano Ronaldo, nada más y nada menos que el bicho, es el único futbolista en la historia en marcar en todos los minutos de un partido. Esto quiere decir, no 90 goles en un solo juego. 20 partidos ha metido desde el minuto 1 hasta el minuto 90. ¿Y cuál creen que haya sido el número con mayor gol que ha metido él? O sea, ¿qué minuto ha metido más goles? ¿En qué minuto me ha metido más goles en los finales? Sí. O sea, neta, ese bato se crece bien perra, ¿no? Pues sí, tienes razón, es en el minuto 90 con 22 dianas. ¡Ada! O sea, como este Sergio Ramos, ¿eh? Y contando, ¿no? O sea, sí, porque se cuenta del minuto 90, pero puede ser el minuto 90 más 5, 90 más 2, pero obviamente se cierra en el minuto 90, que es el último minuto del juego. Y en la pasada Eurocopa, Federico Chiesa, con su gol contra Austria en los octavos de final de esta competición, rompió un récord junto a su padre, con Enrico Chiesa, quien también había anotado en esta competición de la Eurocopa, siendo la única pareja padre-hijo en anotar en una competición oficial y en la Eurocopa, perdón. O sea, fíjate, o sea, esta temporada que pasó de la Eurocopa. Sí, 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 recién, recién se rompió ese récord. ¿Veis cómo el dato viene? Es que de padre-hijo los dos eran, bueno, el papá era un genio y el hijo también es un genio, qué barro. Ese vato juega como auténtico crack. De hecho, me sorprendió que en el partido de ayer entre Inter y Juve, no, si Emiliano Allegri no lo pusiera de inicio, pero es un crack. Y hablando de él, ¿sí lo va a comprar la Juve? ¿Está de préstamo, no? No sé, según yo lo había comprado. A lo mejor, según yo era como, a lo mejor puede ser un préstamo con compra dentro de una temporada o dos, pero según yo ya es casi como definitivo que gastas. ¿Alguien tiene otro dato antes de pasar a la ronda de...? No, no, yo no me estoy preparando para la ronda caliente de datos. Ok, es bueno. Yo te voy a pasar uno rápido, uno rápido. Adelante, adelante. Bueno, a ver, es que tengo dos, pero te voy a decir uno, déjame seleccionarlo. Ok. El partido de fútbol... A ver, en un partido de fútbol, ¿cuántos goles creen que un mismo jugador pueda anotar? O sea, los máximos. O sea, hablando del fútbol actual. No, conociendo, exacto, conociendo que, por ejemplo, en los 40, 50, se jugaba en esa alineación. O sea, de cualquier periodo del tiempo, ¿cuántos golescitos creen que algún jugador pueda aventarse en un partido? No voy a arriesgar. ¿18? ¿18? ¿Qué tal? ¿Qué dices? Igual con la cota. Ya viendo a Erling Haaland, que metió 9 en una copa sub-17 o algo así, creo que me voy a arriesgar con unos 25. 25 dependiendo de la alineación que se manejaba, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues, este... Casi le da el clavo a Aldo, casi, casi le da el clavo, porque en diciembre de 1942, un vato que jugaba en el Racing Club de Lens, en Francia, que se llama Stéphane Stanis, no sé si sea francés, la verdad, pero... Metió 16 golescitos, 16 golescitos, y hasta el momento, pues, ese número no se ha roto. No se ha roto el Haaland, exacto, se acercó un poquito más o menos, faltaron 7 golescitos para igualarlo, pero, pues, 16 goles en 1942, es creíble, pero, pues, igual, man, es una cantidad de goles impresionante. Es creíble, no, no de mérito, ¿no?, al momento, pero sí cuestionando toda esta parte que ya hablamos con el dato que arrojó Serratualdo, del mayor goleador y todo. Creo que en ese tiempo el fútbol no era como el que conocemos ahora, ¿no?, entonces, pero impresionante también, o sea, 16 goles, es magnífico. Sí, yo en las retas de la guamaduras apenas metí a uno, mi estimado, o sea, no... Luego, imagínate las veces que, ¿cómo se le llama a esta parte?, que se hacen las retas de fútbol, así como de fútbol 11, pero les pagan a los jugadores, tiene un nombre, este, ¿cómo se llama?, este... ¿Llanero? No, 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 es que no me acuerdo cómo, tiene un nombre específico, pero no me acuerdo cómo se llama, pero nada, imagínate a este güey si le hubieran dicho, oye, pues, por goles, te damos unos 10 seguitos, papi. Ah, échate 16, nada, o sea... Pobre, ¿no?, en tu casa ahí, las llevas de acá. Dejó pobre al club, exacto. Pero bueno, pues vamos a pasar a una ronda que les teníamos preparada para toda nuestra audiencia, nuestra querida audiencia, es una ronda de anécdotas o datos que preparamos cada uno de nosotros, que quizá la podemos llamar como la ronda matona, y eso quiere decir que este dato que vamos a arrojar a cada uno de nosotros, no lo tenga, o sea, más impresionante el uno que del otro. Entonces, pues, ¿qué les parece si empezamos con Aldo, que nos cuente un poquito de este dato, y a ver si les gusta, y al final, pues, ustedes nos pueden comentar cuáles de estos tres datos no sabía o le impresionó más? Va que va, va que va. Miren, este es... está muy bueno, la verdad. O sea, de acuerdo con el Instituto de Investigación Biomédica del Deporte, ubicado en Francia, para el 2027, ya no va a haber récords deportivos que romper. Se dice que ya se alcanzó lo que se tuvo que alcanzar, que ya todos los récords solo pueden mejorar un 0.05%, ya que el humano simplemente ya no puede correr, ni saltar, ni nadar más rápido, ni tampoco ser más fuerte. O sea, ya llegamos al lápice de las capacidades deportivas. Está bueno ese. Está bueno, está bueno. Está bueno. Yo la verdad es que sí lo creo, pero pues, todo evoluciona y con ello el hombre, entonces, en algún momento... Me voy a crear un nuevo deporte, güey, voy a romper todos los récords en 2020. A ver, Pablo, cuéntanos tu dato, tu historia matona. Yo tengo dos otra vez, dos otra vez. Los dos están buenísimos, de verdad, me gustan muchísimo. El primero, se los voy a contar rápido, es que el bisnieto de Benito Mussolini, perdón, Benito Mussolini, fue convocado apenas este fin de semana a la Laz, o sea, pertenece al equipo de la Laz, pero fue convocado porque tienen varias bajas en parte de la defensa. Entonces, Floriani, perdón, en la parte ofensiva, entonces Floriani Mussolini acaba de ser convocado el bisnieto de Don Benito Mussolini a la Lazio. Fue en el fin de semana pasado, empató, me parece, 0-0, no me acuerdo con qué equipo, pero el chiste es de que tiene 18 años y es extremo derecho, es un gran jugador. Entonces, es... O sea, literalmente es extremo derecho. Exacto, es extremo derecho, es extremo derecho, totalmente. Sí, o sea. Lo hace más impresionante, ¿no? Todavía. Hay dos cosas que me gustaban mucho de tu dato. En primera vez lo que mencionas del extremo derecho, que en realidad podría ser extremo derecho como chiste, y el otro es de que el Lazio es de los equipos que más problemas de racismo ha tenido. Ah, claro, sí, no, no, no. Exacto, qué bueno que me recuerdas eso, porque todavía un día antes, o creo, más bien, el miércoles, no, el jueves, que jugaron Europa League, terminó el partido, y el señor que entrena a la águila, porque su, 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 digamos, su, pues sí, su imagen es un águila, este, el señor que entrena a la águila y que la lleva al estadio, pues lo grabaron haciendo el saludo acá, este... Ah, lo grabaron y ya lo corrieron. ¿Alón? Entonces hicieron eso, después ahorita está el bisnieto de Mussolini, y bueno, antes, como dices, ¿no? Ya tienen su historial de cosillas medio racistas, raras, mal pedo, ¿no? Sí, 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 son muchas curiosidades juntas, sí, sí, sí. Sí, totalmente. Muy buen dato, eso está bueno. Y el, el segundo dato que les traigo es que hay cinco personajes, cinco personajes del mundo del fútbol que tienen un meteorito, por así, bueno, un meteorito, ajá, con su nombre. Así es, son cinco. Arsene Wenger, que era el técnico del Arsenal, su meteorito fue, es el 33-17-9 Arsene Wenger, así lo pueden buscar en... En Google, ese es el meteorito que lo nombraron por él. El segundo es Johan Cruyff, ya también todos conocemos quién es Johan Cruyff. En el 60 lo descubrieron, se llama 14-28-2 Cruyff. El tercero es, me parece que es el mismo jugador en el que tú decías, este, Jonathan, que tiene más goles en su carrera. Josef Bicke. Aldo. Perdón, ¿verdad? Ajá. Ese lo descubrieron en el 98, se llama 10-63-4 Peppy Bicke. Después está el de Puskas, que se lo descubrieron en 2001. 82-65-6 Puskas. Y el último es el de Michael Ballack. Hay el que se llama 79-64-7 Ballack, que lo descubrieron en 1968. Todos estos descubrimientos que se hicieron, pues, fueron, obviamente, de astrónomos de su respectiva nación. No, de su respectiva nación, ¿no? Por ejemplo, el de Ballack lo descubrieron alemanes. El de Puskas lo descubrieron húngaros. El de Cruyff fueron irlandeses. Y el de Arsene Wenger, unos buenos francesitos, ¿no? Así que, interesante que ellos tienen su propio meteorito. Sus manos en Hollywood, ¿no? Qué sociedad. Sí, qué ocio. Eso es ocio, amigo. Sí. Pero bueno, pues yo les tengo una historia que va relacionada con el tema que vamos a hablar la próxima semana. Es el crecimiento en el deporte. Y, pues, imagínense jugar Quidditch a manera de deporte real. Quidditch. Deporte de jarrón, ¿no? Que conocemos. Y en 2005, Shander Manchel y Alex Bentipi tuvieron la idea de llevar a la vida real el Quidditch. Y solo dos años más tarde de su creación, se llevó a cabo la primera Copa Mundial. Y actualmente se juega de manera bastante activa en el mundo, ¿no? Porque ya son 40 países que lo han implementado. O sea, ya tienen hasta asociaciones. Y, pues, como les dije, ¿no? Su Mundial cada dos años. Y, pues, se trata igual de jugar simulando toda esta parte del Quidditch, pero con una escoba de tubo de plástico en las piernas. Pelotas de voleibol, como tipo quemados, tal vez. Y una pelota de tenis en la espalda simulando la Snitch, perdón. Que es la pelota más rankea que si la atrapas o si se la quitas al jugador que la ataca en la espalda, tienes 30 puntos, ¿no? Entonces, pues, una de las curiosidades que yo pude encontrar para todos ustedes. Y, pues, a ver si algún día lo practicamos, ¿no? Estaría interesante. O sea, pero corres con una espada, con una escoba en las piernas. El limitante es correr con un tubo de plástico entre las piernas agarrado de una mano. O sea, esa es la limitante y se juega normal. Así como pasar la bola y, pues, para meter, obviamente, los goles se meten en un aro igual y valen 10 puntos. Y la Snitch, que en este caso es la pelota de tenis, y la trae el buscador. O sea, uno contra uno se juega. El primero que le quite la pelota chiquita al otro, pues, gana 30 puntos. Ok. Oye, qué interesante está eso. Oye, pues, el Gianni Infantino de ahí se agarró, ¿no? Para el Mundial cada dos años. Y, además, a ese deporte me voy a dedicar para romper todos los retos en 2028, güey. Ahí les va un dato curioso. ¿Sabían que el Chupete Suazo nunca jugó Kidditch? Qué bueno, güey. El Chupete Suazo. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este capítulo, este episodio que preparamos para todos ustedes. Espero que les haya agradado. Sigan las redes sociales de Capital CDMX. Y, pues, nos vemos la próxima semana. Algo que quieran decir mis compañeros antes de irnos. Un saludito al Mau, al Mau, al gran Mau, y a la gente que nos comentó. Y una invitación, claro, para que sigan comentando y sigan interactuando con nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Igual también yo le quería mandar un saludito al Mau. Mi estimadísimo que por ahí anda sintonizándonos y anda y comentó y puso hasta temas para posteriores programas. Muchísimas gracias, mi Mau. Y un saludo a todos los que nos ven por YouTube, nos escuchan por Spotify. Y nos vemos la siguiente semanita. Aquí andamos al pendiente. Pues, muchas gracias por seguirnos. Nos vemos la próxima semana. Agradeciéndole a toda la audiencia, a todos los que comentan. Espera. Con nuestros amigos. Pero, ¿cuál ganó? ¿Cuál es el más chido, güey? Por eso es lo que les iba a decir. Que comenten. Que comenten cuál. Para mí, la verdad es que los tres son muy interesantes. Los tres nos enriquecen. Y, pues, no sé, la gente que decida, ¿no? La gente que decida. Que el pueblo decida. A mí me gusta el chupete, la neta. Aquí no somos bisnietos del Benito Mussolini. No. Aquí hay democracia. Aquí nos van a decidir los escuchas. Así es. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Esto es Capitalino CDMX. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.